¿Qué es la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias? Ayer nos reuníamos con la ministra para ver todos los temas que nos ocupan y nos preocupan. Y bueno, lo demás es aquí en este escaparate que nos visualiza ante el mundo, nos permite ver las nuevas tendencias, nos permite coordinar los esfuerzos también y nos permite autopercibirnos, hacer también alguna autocrítica, ver dónde podemos mejorar, qué podemos mejorar. Yo cada vez me reafirmo más en que la palabra clave es calidad y excelencia. Ahora con un acento vinculado a lo que es la sostenibilidad, la sostenibilidad ambiental, el compromiso con el medio ambiente, y ahí estamos trabajando. Y también la incorporación de las nuevas tecnologías, que están liberando al turista de lo que era el sistema tradicional, en el que el turista venía orientado por la agencia, por el turoperador o por tal. Ahora ya se hace su paquete de busca y nosotros tenemos que ir a él para ofrecérselo también. Y además opina, y opina ampliamente, con lo cual se construye una imagen del destino también. Entonces tenemos que trabajar eso. Por eso estamos trabajando muy intensamente en lo que son dos destinos inteligentes, los Smart Destinations. Hemos conseguido una subvención importante del gobierno de España y estamos trabajando en la eficiencia también de los servicios, tanto de lo que es la recogida de residuos como lo que es el agua y todos esos componentes que son fundamentales, porque tenemos que darle agua a 17, 15, entre 15 y 17 millones de personas en Canarias, 2 millones en ADG, tenemos que recoger basura, tenemos que darle seguridad, estamos trabajando para que eso sea lo más eficiente posible. Me ha llamado la atención y a todo el mundo igual, y por fin la unión hace también la fuerza, el logotipo de Islas Canarias, como tenía que ser, ¿no? Como tenía que ser, nosotros nunca hemos estado en contra. Lo difícil ha sido que el gobierno de Canarias empiece a entender que la marca y el modelo se construye también desde abajo y que todos podemos participar. Claro, está el gobierno, los cabildos y los ayuntamientos, como éramos el último jalón, nos pisaba todo el mundo. Nos hemos unido para decir, oye, estamos aquí, tenemos experiencia, tenemos compromiso, somos los que estamos en el territorio, al pie del turista, y queremos ser escuchados, queremos participar. Y estamos, y lo estamos haciendo, y creo que lo estamos haciendo bien. Alcalde, gracias por recibirnos. Nada, gracias a ustedes. Gracias. 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 Nos consultamos cuando queremos saber de algo, ir a algún sitio, comprar cualquier cosa, y tenemos que aprovecharnos de esa sinergia que nos permite visualizar aún más nuestro destino, y en eso por eso hablamos de sentarnos con aquellas que tengan esas plataformas que nos permitan llegar a esa visualización. Decía también el alcalde, y es verdad, antes el turista buscaba el destino, ahora no, ahora el municipio en busca de él. Sí, el turista ha cambiado, ya tiene inquietudes diferentes, expectativas diferentes, y tenemos que cubrir esas necesidades, por lo tanto estamos en una continua reinvención de nuestros destinos para adaptarnos a la demanda, y por lo tanto tenemos que salir nosotros a buscar al turista. Ya hoy en día casi ni se usa el billete, sino que lo tenemos todo en el móvil, lo hacemos todo a través de internet, ya desgraciadamente la agencia de viajes físicas ya pocas quedan. Sí, quedan muy pocas, aunque hay una parte que sigue siendo fiel a la agencia de viajes, pero la agencia de viajes también se han reinventado, entonces lo puedes hacer todo a través de las aplicaciones, y hoy prácticamente lo llevamos todo en nuestras manos con el teléfono, con el dispositivo que tengamos, y nos permite abrirnos al mundo, llegar a sitios que a lo mejor hasta hace poco era impensable, o era un mayor costo para hacer esa promoción, y hoy haciendo una promoción cuidada a través de esas nuevas plataformas que las tenemos ahí, podemos ser más visibles y vender más nuestro producto. Siempre la crítica es buena, la crítica constructiva, ahora también todas estas aplicaciones, las páginas web, por ejemplo como Tribadvisor, para mejorar el destino, para mejorar la planta hotelera, al final todo esto nos ha venido bien. Sí, porque igual que nosotros vendemos, también recibimos críticas que pueden ser buenas o malas y que nos permite estar continuamente renovando y mejorándonos, no podemos bajar la guardia, estamos en un mundo muy competitivo, sobre todo cuando hablamos del sector turístico, y por lo tanto tenemos que escuchar también lo que nos dejan las redes para seguir mejorando el destino. Y con respecto a la asociación de municipios turísticos de Canarias, seguimos con el apoyo de más municipios que se siguen integrando, de la isla de Tenerife quizás se integren algunos más, tenemos la integración de un municipio de Fuerteventura y… Sí, hoy se ha hecho una presentación de cuál ha sido nuestra trayectoria a lo largo de estos dos años, donde hemos posicionado la voz de los municipios turísticos para que se nos tenga en cuenta, se ha integrado Pájara y estamos a la espera de otros dos municipios que sí nos han dicho que tienen la intención de participar en la asociación y esperemos que seamos donde debemos de Tenerife. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!